La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia su visita de trabajo de carácter preliminar a Nicaragua con el objeto de preservar en terreno la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de los sucesos que han tenido lugar desde el 18 de abril del 2018. ¡Vamos al suelo! ¡Vamos al suelo, señores! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos a tirarnos al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Si no hay detonaciones, muy cerca! ¡Muy cerca si hay detonaciones! ¡Vamos a replegar! ¡Suscríbete al canal! El gobierno de Nicaragua suspende toda la relación de visitas y de permanencia de los dos mecanismos a partir del día de hoy. El régimen de Daniel Ortega canceló arbitrariamente el permiso de trabajo a dos misiones auspiciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua MECENI y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.